¡Qué bendición! Dios lo va a reunir Y decirte que te amo Y decirte que te adoro Y decirte que te amo Que tú eres todo para mí Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura y santidad Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura y santidad Y decirte que te amo Y decirte que te adoro Y decirte que te amo Que tú eres todo para mí Y decirte que te amo Y decirte que te adoro Y decirte que te amo Y decirte que te adoro 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 Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Amén.